dale para adelante lo que tiene para que no le pasó dale hidra si quiere correr porque hay que hacerle desesperar para afuera y para allá no ha subido ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahora el paso que coja atrás tú lo ve ahí que lo coges que coja atrás